Amigos, lo que ha ocurrido con otros fiscalizadores de una jurisdicción en San Luis, donde han sido atacados nuevamente. Lo que ha pasado en esta ocasión es que había pues un sujeto, un conductor totalmente imprudente, fuera a decir, realmente no exageramos si decimos que era un salvaje el que estaba al frente del volante, porque por poco ha ocasionado una tragedia. No le ha importado en absoluto que haya gente alrededor a la cual pudo haber atropellado ese taxista. Se negó a identificarse en este operativo de fiscalización y pisó el acelerador para escapar. Arrancó despavorido para perpetrar su vida sin importarle provocar una tragedia. Este conductor quería evitar a toda costa que la grúa municipal se llevara a su vehículo amarillo de placa AIE 580, pues se encontraba en una zona prohibida. Según los fiscalizadores del distrito de San Luis, al momento de la intervención, este hombre se negó a presentar su identificación. Por ello, los ocho agentes municipales querían detenerlo a toda costa, agarrándose de la minivan, pero sin importarle nada, el sujeto arrancó. Es más, al cruzar la calle en plena huida, pudo haber generado un accidente vehicular. Según el municipio de San Luis, esta unidad sería de una empresa informal de colectiveros que permanecen en la avenida Márez Caloreto y hacen transporte de pasajeros al sur de la capital. Han tratado de agredir a los fiscalizadores al momento que han estado haciendo el ejercicio regular del trabajo que ellos tienen, como es el fiscalizar y el remover los vehículos mal estacionados. También se clausuró esta estación de combustible, que entre otras irregularidades, servía como cochera de estos vehículos. Las autoridades sostienen que estos operativos contra la informalidad continuarán pese a estas agresivas y violentas respuestas.